Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seamos buenos ciudadanos. Todo bautizado está llamado a cumplir su rol. No es justo, no es posible que seamos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y actuemos y vivamos diferente a lo que supuestamente somos. Y tengo que decirlo así, supuestamente somos. Nuestra actitud y nuestro comportamiento va a depender sobre todo de qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. Nuestros países están cambiando. Existe lo que es la globalización, existe el consumismo, el materialismo, el sectarismo, y tantas cosas que hoy nos embullan, nos entretienen de una manera u otra. A todo esto debería llamarnos la atención. ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano para que mi comunidad, mi país, pues esté cambiando, pero hacia los valores cristianos? ¿Y por qué no? Retornar a esos valores que lamentablemente, penosamente, hemos perdido. ¿Y qué estamos perdiendo? Bueno, ya no es respeto. Ya se quita la vida a una persona por un celular. ¿A dónde ha llegado el valor, la dignidad de una persona? Quitarle la vida para luego quitarle un celular, quitarle su vehículo, y a veces incluso para quitarle nada. A muchos que no tienen ningún tipo de propiedad, que no tienen ningún tipo de objeto que llame la atención ni costoso, se le quita la vida a cambio de nada. Pensemos, y llamo la atención, yo como ciudadano, ¿qué estoy haciendo? Quiero dejarle toda la solución a los problemas de nuestras naciones, de nuestros países, de nuestro país, a los gobernantes, ¿por qué no? A la iglesia. Y cuando algo está saliendo mal, culpamos a otros, instituciones, gubernabilidad, entre otras cosas. Pero mi rol, ¿qué yo estoy haciendo? Y ser un buen ciudadano significa cumplir la vocación a la que hemos sido llamados. Yo he sido llamado primero a la santidad. Yo he sido llamado a vivir en Dios, y a vivir con Dios, entonces teniendo temor de Dios para no fallarle a Dios. Y no fallándole a Dios, entonces empiezo a no fallarle a mí mismo, a mi prójimo. Yo amo a Dios, pero en la misma medida que amo a Dios, amo a mi prójimo, entonces no le falto a Dios a través de mi prójimo. No daño a Dios a través de mi prójimo. No insulto a Dios a través de mi prójimo. Segundo, dar testimonio de vida. Yo estoy llamado a dar testimonio de vida. ¿Qué testimonio tú y yo estamos dando hoy? Estamos exigiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, estamos pidiéndoles que sean diferentes a nosotros. Incluso, escucho padres de familia que dicen, cuando crezca, no quiero que sea como yo. Pero, ¿cómo no? Si nuestros hijos lo que más desean es ser como nosotros. Tercero, comportarnos como buenos ciudadanos en dondequiera que nos encontremos. Dondequiera que estemos, hay gente que tiene una cara, una actitud, un comportamiento diferente. Hogar, iglesia, trabajo, las calles, la universidad, la escuela, la sociedad. Y deberíamos ser el mismo. Tú deberías ser la misma. Dondequiera que nos encontremos, a fin de cuenta, a nosotros no nos debe importar, bueno, por así decirlo, ¿qué dice la gente? Pensemos siempre, ¿qué piensa Dios de mí? Cuando muera, cuando yo muera, cuando tú mueras, a quien le vamos a dar cuenta, es a Dios, no es a la gente. Cuarto, defender los valores cristianos. Estamos hambrientos, deseosos de justicia. Pedimos justicia y somos injustos. Fíjate, fíjate lo que me causa a mí un poquito de gracia, que no debería. Pedimos justicia, que se haga justicia. Aquel o aquella que hicieron algo indebido, siempre señalamos, condenamos, ajusticiamos al que comete un error. Pero tú y yo, cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos, ¿estamos realmente cumpliendo nuestro rol? ¿Estamos cumpliendo nuestro deber? ¿Estamos defendiendo los valores? ¿Cuáles son esos valores cristianos? Ya no se ora en familia, ya no se come en familia, ya no se comparte en familia. Bueno, estoy diciendo de una forma exagerada. Yo sé que todavía existe en familia, existimos familia, que estamos marcando la diferencia. Nos cuesta mucho porque nos quieren embullar, nos quieren entretener, nos quieren apartar de estas cosas, que no deberíamos dejar que así sea. Quinto, respetar las señales de tránsito. ¡Uy! ¡Qué desorden en nuestros países! ¡Qué triste ver, sobre todo uno que ha salido de República Dominicana, y ver cómo se cumplen las leyes, incluso hablo por nosotros, los dominicanos. Yo veo dominicanos y dominicanas en los Estados Unidos y en otros países que he visitado, cumplir las leyes de tránsito, sin importar la hora, porque cuando es las 12, la 1 de la mañana, veo que en esos países, la gente se detiene en un semáforo, aunque este esté rojo. Eso es lo más normal. Lo que me causa tristeza es ver el mismo o la misma dominicana, dominicano, que aquí en su país, donde debería cuidar el país, donde debería salvaguardar el país. Bueno, lo que hace es que un semáforo rojo le dice que pase, le dice que siga. Esto debería llamarnos mucho, mucho la atención. ¡Qué desorden tenemos en las calles! Nadie quiere darle paso al otro. Y lo que estoy hablando hoy dirá mucha gente, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la voz de María? ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Pues claro, para muchos, estos son temas que están de más. Pues no, si soy cristiano, debo estar coherente, de acuerdo a lo que digo que soy. Tengo un título, y ese título es cristiano. Soy de Cristo, soy el otro Cristo, y soy un Cristo andante. Mi comportamiento es el mismo de un cristiano, y un cristiano verdadero y auténtico. Sexto, ser honrado. Y hay un llamado a los muchachos y muchachas. Ser honrado. Lo que pasa es que se comienza jugando, a veces se coge algo, bueno, se adquiere algo indebidamente en la casa, nos acostumbramos a tomar algo que no es nuestro, en tiempos de antes, en tiempos atrás, los muchachos y las muchachas, si llegaban con algo, con un objeto, cualquiera que fuera, a la casa, que no fuera comprado, adquirido por sus padres, un padrino, abuelo, una tía, un tío, y que esto realmente argumentara, quién se lo dio, quién se lo regaló, pues se investigaba. Ahora no, ahora los muchachos llegan a las casas, a los hogares, y eso, me lo encontré, y eso, me lo regalaron. Bueno, y a veces, hay madres de familia que están felices porque sus hijos han llegado a casa con un televisor, y como llegan con un televisor, y esta mujer no tenía, está feliz, pero el televisor es robado. Yo tengo que ser honrado. Séptimo, ser trabajador. Va de la mano con la honradez. Yo soy honrado porque trabajo, y lo que obtengo, lo obtengo con el esfuerzo de mi trabajo. Yo estoy trabajando, yo no vivo del otro, ni quiero tampoco obtener lo que el otro tiene a como del lugar. Y ahí viene el atraco, viene el robo, viene el deseo desenfrenado de obtener cosas que a fin de cuentas, no nos añaden nada positivo en cuanto a la vida eterna se refiere. Necesitamos el dinero, necesitamos las cosas que pudiéramos usar en el hogar, pero todo esto sin Dios es un caos, es un desastre. Yo tengo que trabajar, porque el trabajo dignifica al hombre. El trabajo me dignifica, y por eso yo trabajo. Dice el apóstol Pablo, yo no he sido carga para nadie. Yo he trabajado, y como he trabajado, me he ganado mi sustento. Y aquí, bueno, ser trabajador. Hay muchos, incluso, que quieren vivir a costilla de lo que hacen, pero necesitamos trabajar. Trabajar. Octavo, evitar discusiones. Evitar discusiones. Hoy en día, tenemos que tratar de hacernos sordos, bueno, hacernos cobardes. ¿Por qué? Porque por cualquier palabrita, oye, cualquier palabrita que dirigimos a otra persona, que esa otra persona puede estar herida, alguna frustración, algún trauma psicológico, esta otra persona, que yo no conozco, o que tal vez también conozco, bueno, puede reaccionar agresivamente. Hay gente que dice, no, el demonio está suelto, el demonio está en las calles. No, el demonio está dentro de la gente ahora. Perdón que lo diga así, porque da pena decir, que un bautizado, tenga el demonio adentro. Pero esto, solo basta salir a las calles, solo basta, encender el televisor, el radio, comprar el periódico, y darnos cuenta, bueno, aunque exageran, y lo único que se publica hoy en día, es las malas noticias, porque eso es lo que la gente parece ser, la gente quiere ver, la gente quiere escuchar, las malas noticias. No, no se publica lo bueno, y eso sería otro momento para hablar. Pero con este punto, el octavo, evitar las discusiones, lo que estoy diciendo es, que usted tiene que tratar, de ser sumiso, tener paciencia, y dejar pasar, dejar pasar. Te quieren llevar la contraria, y ya la cosa se está poniendo media agresiva, tú sabes donde puede concluir aquello, como tú digas, como tú digas, mira, vete con Dios, otro día hablamos, vamos a evitar estas palabras, porque puede ser que tú me ofenda, o que yo te ofenda. Señores, y hoy en día, repito lo del comienzo, se le quita la vida, por una palabra, o por un malentendido, a otra persona. Noveno, no tomar, de tal manera, que nos dañemos, o dañemos a otros. Hablo del alcohol, y aquí podría bien entrar también, lo que es el mal, de las drogas. No tomar, bebida alcohólica, no consumir, drogas, porque esto puede dañarme. Mi esposa y yo, vemos comúnmente, bueno, casi a diario, un joven, un joven que nos causa mucha tristeza, lo vemos frente a la casa, lo vemos cuando salimos, en las calles de esta ciudad, y nos da mucha tristeza. Mi esposa casi siempre, casi siempre le he notado, que hace un comentario de este joven, apenas, tal vez 22 años, y sin embargo, ya come de la basura, está buscando entre la basura, con qué alimentarse, pero, de qué manera se está alimentando. Sin embargo, este joven, consumía drogas. Cuando vemos esto, le decimos a nuestra hija, mira, ahí llega aquel que consume droga, no te dañe, cuídate, recuerda que eres templo del Espíritu Santo, tienes que cuidarte, tienes que amarte, y aunque haya un desenlace emocional en tu vida, cualquiera que fuese, que te lleve, y que te induzca, a consumir alcohol, a consumir marihuana, entre otras drogas, pues, trata de buscar la ayuda, si ya estás metido en este mundo, metida en este mundo, trata de buscar una ayuda profesional, una ayuda también en la iglesia, que te pueda sacar de este mundo, y quiera Dios que podamos hacer algo, como ciudadanos que somos. Décimo y último punto, sería compartir el mal a fuerza del bien. Es cierto que necesitamos en nuestro país que algunas cosas cambien. Es cierto que la ley y la justicia se está implementando solo a los pobres, a las personas menos poderosas, por así decirlo. Nuestras leyes no se cumplen, y no se establecen, ni se hacen cumplir, como están incluso establecidas, y como están escritas, en los libros de las leyes de nuestro territorio nacional. Es triste que hoy en día pidamos justicia, incluso penas de muerte, como el aborto, entre otros. Pero para combatir el mal que hoy estamos enfrentando, necesitamos el bien, y un bien mayor, para poder superar los males de nuestras comunidades. Invoquemos a Dios, llamemos a Dios, y que Dios nos ayude a que realmente tengamos un país y unos países como Dios quiere, y como realmente nosotros deseamos. Que la justicia sea aplicada tanto a los pequeños como a los grandes, a los de abajo como a los de arriba, y que volvamos a tener una sociedad con valores, con valores cristianos, con valores auténticos. Combatir el mal a fuerza del bien. Yo soy de los que creen que en lugar de pedir una pena de muerte, deberíamos pedir, tal vez sí, que se aumente los años de condena para una persona que asesine, que le quite la vida a otra persona. Yo estoy de acuerdo que pongamos, por ejemplo, 70 años al que tiene 20, saldría a los 90 si es que sigue vivo de la cárcel. Si pudiéramos tener más tiempo en la cárcel a estos muchachos, si la justicia, luego que la policía o las organizaciones del lugar, apresan a estos muchachos y muchachas en las calles, no sueltan luego de un tiempo a estos, muchas cosas cambiaran. Si lo condenaran a 70 años, y con eso no estoy diciendo drástico, lo que estoy tratando de decir es que durante ese tiempo pues no volverían a las calles a hacer desorden. Es una. Y la otra es que los que siguen sueltos, los que siguen haciendo estas cosas, estos males y estos malos estragos que causan a nuestra sociedad, pues tomarían miedo y dejarían de hacerlo. La otra es crear más fuente de trabajo, dejar de decirlo, sino que se vea en la realidad, porque a veces decimos que aumentó el porcentaje de trabajo y que ya nuestros jóvenes están trabajando y están estudiando, pero esto no se ve muchas veces en la realidad. Hoy en día, en este día de nuestra independencia nacional, ojalá que estas palabras no queden en el vacío. tenemos un año de cambios, cambios en todos los sentidos de la palabra. Cambiemos, pongamos a Dios presente en nuestra vida, en nuestros hogares y hagamos nuestra parte para que seamos buenos ciudadanos.